chicos bienvenidos a este segundo episodio de segunda parte de la incursión señal robada bienvenidos a vuestro canal de minorías de referencia buganeers yo no tengo ya ganas de comentar mucho porque ya he comentado varios gameplays y una opción es hacerla posteriori pero no da salido esta fase yo creo que es la más complicada y lo vais a ver por qué porque no solamente tienes que proteger al rey y matar a los npcs y matar lo más rápido posible al boss sino que tenéis que preocupar aquí de la electricidad ¿vale? veis como ahí está el loot del boss lo matamos y justo teníamos que aguantar y después de muerto pues perdimos porque la gente pues no se dedicó a disparar ya medio tiempo de matar al boss y matar a este tío pero que puta rabia tío con lo fácil que ya estaba hecho y bueno pero como es posible tío estoy subiendo y donde le doble clic a la salud y muero o sea muero a es un sniper ok ok pero como es posible tío estoy subiendo y donde le doble clic a la salud y muero o sea muero a es un sniper ok 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 me molesta allá arriba molesta los o creo que la mata no pueden moverme aquí no puedo poner y de verdad tengo que recargar aquí Qué pérdida de tiempo más perdido Qué tiempo más perdido Qué trabajo, ¿Verdad? Buah Le da que no le queda nada, a ver Joder, chaval No me deja el cabrón Buena, muy buena esa Me quedé un toque, tío Venga, vamos Uh, le quedo una barra Venga Buena Me quedé ya toda Beautiful, guys Beautiful Beautiful Yes I love you, guys I love you I love you so much Bueno, tenemos que ir aquí arriba Después de hacer el peloteo de rigor Vamos a... Hostia Bueno Ahora sí que me deja Pillar esto Bueno, chicos Esto ha sido... Bueno, nos ha costado bastante Unas cinco o seis veces Pero esto ha sido Básicamente Esta... Hostia Abrí sin querer El de la primera Bueno, chicos Pues este ha sido Este segundo nivel Este segundo Estudio Así que espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos En próximos videos Del canal Cuidaos Chao Chao Chao